A ver, últimamente me ha pasado algo bastante raro con este mando, pues es el mando de mi consola, el tradicional que ven en muchos videos Y pues bueno, tenemos la Playstation 3 encendida y tenemos el otro mando por acá que como pueden observar está completamente conectado Porque sí, esta consola sí le sirve el módulo, esta es la blanquita, la que está ahora, la que ahora está en buenas condiciones Que le sirve el módulo Bluetooth y el módulo Wi-Fi En fin, está funcionando perfectamente el control, ya sabemos que obviamente el módulo Wi-Fi no es el problema O el módulo Bluetooth, perdón, y tenemos aquí también el cable, si el cable de carga que te puedes observar Puedes dar cuenta de que obviamente si lo conecto aquí, en donde está completamente cargado Por eso pues no espabila, por eso te dice nivel de carga al 5, ok Así que broder, ojo, importante eso, a ver, lo desconecto y bueno, todo normal, vuelve y se sincroniza, vuelve y empareja con la consola Y pues bueno, ahora, resulta y pasa de que con este blanco me pasa algo curioso y bueno Te puedes dar cuenta que él queda aquí, o sea, empieza como a cargar, pero si yo pues le doy a sincronizar o le doy al botón de PS Pues obviamente aquí pues no se emparezca el mando, no logra conectarse, ok Bien, para que lo sepan, creo que esto me pasa o no sé si a alguno de ustedes le ha pasado de que conectan el mando a su PC Y a veces una que otra vez, no sé si el sistema se vuelve un poquito loco o no sé que es lo que carajo pasa Pero entonces tal parece de que el mando cuando se quiere sincronizar al Playstation 3 a veces no lo hace Ojo, esto no me pasa todo el tiempo pero si me ha pasado ya una que otra vez Entonces lo principal, si a ti te pasa un problema más o menos parecido, lo principal es que aquí tenemos un agujero Un huequito que es donde tenemos acceso a un botón de reseteo, que lo puedes presionar con algo que quepa ahí Pues yo en este caso lo hago de esta manera, pero importante que sepan que a mí por ejemplo no me hace ningún efecto Por lo menos hasta ahora, ok, por lo menos a mí, puede que otras veces por ejemplo acá yo si lo hago y hundo y presiona normal Todo bien, bueno todo correcto, entonces si lo reseteas pues obviamente muchas veces se soluciona el problema Ahora bien, yo lo que voy a hacer en este preciso momento simplemente voy a soltar los tornillos porque esto no creo que tenga mayor problema Soltamos el primer tornillo, soltamos el segundo tornillo, vamos por el tercer tornillo, cuarto tornillo y quinto tornillo Ya con esto tendríamos todo suelto, ahora simplemente lo que voy a hacer pues obviamente sacar esto de por aquí Y lo que voy a hacer es algo básico, es algo muy sencillo, muy fácil de hacer Es simplemente que vas a retirar, ojo, vas aquí con cuidado, te puedes ayudar de algunas pinzitas o de algo Pero lo que vas a hacer es soltar la batería, vas a sacar la batería, como puedes observar aquí ya la tengo fuera Y pues simplemente lo que vamos a hacer nuevamente es, esperas unos cuantos segunditos, no mucho Y pues simplemente vas a conectar nuevamente Ahora vamos a probar que es lo que pasa, ok, así que sin armarlo simplemente vamos a coger nuevamente el cable Y vamos aquí a conectar, vamos a ver que es lo que pasa, por lo menos aquí ya se encienden los LEDs Ahora vamos a presionar el botón y puedes observar que efectivamente se acaba de conectar Así que ya yo lo suelto, lo quito y brother, el mando se sincroniza O sea, ya está completamente sincronizado y no ha hecho absolutamente nada raro, ok Así que brother, esto puede estar un poquito loco aquí ahora porque estoy, o sea, aquí estoy haciendo un mal contacto Pues no está bien presionada la tarjeta, pero si lo aprieto ya pueden observar de que se tranquiliza un poquito, ok O por lo menos se le quita eso y eso no, eso es normal porque brother, el mando no está atornillado Entonces la tarjeta está haciendo un falso contacto Pero lo importante es que con ese simple truco de quitar la batería pues ya se va a poder hacer ese proceso de reseteo En caso tal de que presionando el botón no te funcione Por lo menos si lo presiono ahora debería ya resetearse, a ver, ya pueden observar de que funciona Esto no sé por qué pasa, pero me ha pasado cuando se conecta el mando, cuando se conecta el mando al PC, ok Así que importante eso Así que mi hermano, pues bueno, en este caso ya se conecta fácilmente Pues muchas veces no hay que soltar o no hay que desarmar el control Así que eso es importante que lo tengas en cuenta Pero si en caso tal eso no te funciona Pues brother, tienes que aplicar esto que te estoy diciendo aquí ahora en este momento Para que soluciones ese problema que posiblemente no te ha dejado dormir Que te da muchas veces algún tipo de error Y ya con eso pues tendrías solucionado por lo menos este tipo de problemas Ojo, recuerda que puede ser solucionable simplemente reseteando el mando Hay otras veces que no te va a funcionar porque todas veces no tenemos el mismo problema Cada control presenta algunas fallas diferentes y todo eso Pero, a ver, pero bueno, esta por lo menos es lo que me pasa a mí Y me ha tocado hacer este procedimiento pero desconozco el motivo En realidad no sé exactamente por qué se produce o por qué falla Pero es bastante fácil de solucionar Simplemente buscas un par de, bueno, buscas un destornillador Algo que te sirva para esto y listo brother Ya con eso pues tendrías solucionado prácticamente el problema, ok Así que ya se encuentra sincronizado, funcionando perfectamente Ya ven que no brinca, no hace nada raro, todo bien Todo funcionando de la mejor manera Así que mi hermano, pues si te ha gustado el video Simplemente deja ahí tu buen like Si te ha gustado el canal, simplemente revisalo, míralo, observalo De pronto te puede gustar algo por ahí Entonces te invito a que te quedes y que te veas todos los videitos que tengo por aquí Y pues bueno, mi hermano De todas maneras, si tienes una Playstation 3 o una Playstation 4 Te puedes quedar independientemente de qué consola tengas Seré bienvenido aquí al canal Así que mi brother, nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Nos vemos chicos Bye bye